¡Chao! 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 ¡Chao, mojón! ¡El mojón chico, wey! ¡Oye, no se fue, wey! ¿Quieres cantar a la pie? El mico hace mojones ¿Quieres bueno que retear? ¡Está como el mozón del aire! ¡Ripro! ¡Con eso lo tiramos cortos! Oye, echaste aceite, ¿verdad? Porque tenemos aceite, wey, wey. ¿Para qué tenemos aceite, wey? ¡Ché! Te estoy diciendo... ¿Me estás echando encima algo, wey? ¡A ver, wey! ¡Vos quieres pelear, wey! ¡Chao, mojones! ¡Yo soy cara de aquí! ¡Ya sabes! ¡Cuidado, mierda! ¡Jeje! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jaja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jeje, che, ja, ja! ¡Está bien! ¡Abre la hueá, po, weyón! por ciento para el agua para el dios de la mina para la de la uva el piso el coche de la uva bueno yo me he cerrado en la cacada de cacando se fueron las minas y ustedes empatieron para la uva la uva Y no hay hasta el lulo chico de live ¿Cómo si fueron? No, si eres gallo chico, güey, güey Fueron dos, güey, dos Ahí uno se da, fue la barra Ese era el grande, güey, así la otra Un poroto Yo sí, yo, así tengo lo, yo loco